Me bañé con una turca Espera, espéreme, déjeme, le explico Resulta ser que aquí en Turquía hay algo llamado el baño turco Que básicamente es que una persona te baña Como cuando estabas chiquito y regresabas de jugar y tu mamá te tallaba por ahí Así, solo que acá pagas para que pase Entonces como a mí me gusta que me cacheteen o me manoseen extranjeros Dije, jaja, a darle La cosa es que creo que fui a uno mamoncito Les voy a contar cómo está la experiencia Básicamente llegas, te dan un cuarto, te dicen encuérdate Me dieron como este short de tipo cubrebocas para estar ahí Y ya luego te dicen como, pásales aquí es donde te bañamos En un cuarto muy grande de mármol Donde hay agua así abundante con una cópula, güey, así todo precioso Y la música era como Una vez que entras te dicen Aquí hay agua caliente, aquí hay agua fría Date tú un medio baño con esta agüita Que es para que te quites de caljelecito, desodorante y tal Ese es como el primer cuartito Ese lo haces tú solo Y ya después es cuando empiezan a darte el baño a ti Te pasan a otro cuarto en el cual estábamos un señor y yo El don andaba bien a gusto Y cuando entré yo como que se me colbió, ¿no? Él se tapaba y yo Eh, jefe, no sabe cuántos chiles japonés he visto, por favor Lo primero que hacen es tallarte con un guantecito Pero es un guantecito poroso Como yo me sentía sucio antes de ir a un baño Ya sé, ¿no? Los mexicanos bañamos un chile Me bañé incluso antes de ir, güey ¿Cuánta mugre le podía haber sacado la señora? Que me empieza a tallar, güey Acá te quedó todo negro Me quitaron todos y cada uno de los cachos de piel muerta Que yo pudiera llegar a tener, güey O sea, ahorita estoy así pulcro Veme, ¿a poco no brillo? Güey, me talló todo Cuando te digo es todo, es todo Bueno, no me talló la cola No, entonces qué bueno que me bañé Si no ahorita traía la cola sucia Piernas, brazos, pecho, espalda, cara, cabeza Todo, güey Después de que me lijó Me acostó como en un lugar largo, güey Lo que hice después fue sacar como un costal Donde le echaba agua Y le hacía como así, güey Y sacaba espuma O sea, lo jalaba así Era como espuma Pero espuma caliente Pero caliente chido, güey Entonces estaba yo así Lleno de espuma, güey Disfrutando Yo no sé cómo se dice Vio el perro sabroso en árabe Así que procedí a pujir Algo sabroso, mi güey Entonces te empiezan a tallar Ahí cubierto de espuma calientita, güey Te dan un masajito así en los pies Todo bien sabroso, güey La verdad es una experiencia muy rara Porque pues es alguien bañándote Ambos completamente vestidos Nunca hay como nada que se exhiba Pero pues es raro, güey Que alguien ahí Si a eso le sumas la música La atención, güey El lugar Mames, es una experiencia 10 de 10, cabrón Por cierto, fuera poco Todavía te secan Lo único que tienes que hacer Si vas a un baño turco Es existir Te metes, te cambias Ellos hacen el resto Si me preguntan La señora que me tocó De repente lo hacían medio rudo Como, ay, qué onda, qué onda Órale, perro No, esperes Órale Pero a mí me gusta que me peguen Lo comprobamos en Japón Así que, güey La neta, 10 de 10 Para no hacerles el cuento largo Una vez que terminé De los hombros Que nada más te agarraron Así no Pero bueno, me tocó suerte Así que ya se la saben, banda Si quieren ver más de la aventura turca en tiempo real Pueden seguirme en Instagram A mí y en Islas Vlogs Porque vamos a andar acá unos días Y pues ya se la saben Ay, si la ven Me la saludan Bye ¿Qué tal la postal, mi Carlos? ¿Me veo aesthetic o no aesthetic? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hijo? Mira, huéleme Tengo así mi piel Toda bonita y calientita